Está cerrado, a ver la otra, Mariela, vamos, a ver la otra, a ver la otra, chicos, uff, esta es la terrorífica, Mariela, uff, también está cerrada, Mariela, espérame que voy, eh, agárrate fuerte, agárrate Ay, que me caigo, que me caigo No, no, Mariela, voy, espera, espera Cueva, eh, impresionante, Mariela, que susto me ha dado, Mariela Ay, que susto, ay, Mariela, ay, mira lo que hay allí El que, donde, a ver donde están Ay, Mariela, corre, corre No sé dónde están, perdón, por ello, a ver dónde están, los tengo para atrapar hoy Aquí, Mariela, vente, vente, sube por aquí, sube, despacio, agárrate, agárrate, Mariela Venga, sube, sube, sube Voy, voy yo, Mariela, espérame, espérame que voy, eh, agárrate fuerte, agárrate Ay, que me caigo, que me caigo No, no, Mariela, voy, espera, espera Vale, vamos, vamos para arriba, vamos No, no, vamos No 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 Gracias por ver el video. Bueno, Mariela, Mariela, creo que lo hemos despistado. Vámonos, vamos, vamos, que ha pasado por ahí despistado. Vámonos despistado. Vamos, vamos. Espérate, espérate, Mariela, espérate. Que puede venir, que puede venir en cualquier momento, ¿eh? A ver, ten cuidado, ¿eh? A ver si va a estar por ahí, por algún lado, Mariela. Por aquí arriba no se ve. Está bien, vente. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chicos. A ver, Mariela, es impresionante. Lo hemos podido despistar, ¿eh? No está por aquí, ¿eh, Mariela? Pero atenta, ¿eh? No pierdas de vista, Mariela, porque por cualquier momento puede salir, ¿eh? Vamos a intentar de salir por allí, Mariela. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Mira, papá, allí está el río. ¡Guau, Mariela! Muy buena. Vamos ahí a hacer, Mariela. Vamos ahí, a ver si vemos al cocodrilo de nuevo, Mariela. Mariela, podemos cazar. Vale. Yo creo que cazando al cocodrilo. Bueno, Mariela, tú sabes que hoy es la noche de Halloween, ¿no? ¡Guau! No será una broma de alguien, ¿no? Que se haya puesto la careta o algo, ¿no? ¿O qué? Sí. Bueno, vamos a intentar de cazar al cocodrilo. Mariela, chicos, tenemos que por el cocodrilo. Nos tienes que ayudar, ¿eh? No creo que sea alguien, alguna persona, porque si se mete en un río se muere del frío. Eso sí es verdad, sí. Entonces tiene que ser un animal, un hombre con cabeza de cocodrilo, ¿eh? Mariela, ¿no? ¿O qué? No sé, algo muy extraño, ¿eh? Sí, algo muy extraño. Bueno, venga, vamos a ver igual. Oye, 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 oye. Chicos, recordar, reventar el botón de like, ¿eh? Eso, eso, eso. Por favor, que vamos ahí en busca del cocodrilo. Vamos, dale, 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 que los últimos teníamos hoy. 100.000 likes, chicos. Eso, 100.000 likes. Es que me se olvidaba. Sí, sí, sí. Venga, pues venga, vamos, Mariela. Cuidado. Con cuidado, ¿eh? Me ha sido que no nos vea otra vez, Mariela. ¡Yupi! ¡Uh! Recuerde. Bueno, Mariela, Mariela, ya estamos aquí. Parece que lo hemos despistado un poco, Mariela. No viene por ningún lado, ¿eh? Ya estamos aquí. Pero fíjate lo que hay aquí, chica. Oye, aquí hay una casa, ¿no, Mariela? A ver. Aquí hay como una casa, ¿no? ¿Qué es lo que hay? A ver. Cuidado, ¿eh? Espérate. A ver, Mariela, pasa, pasa. A ver qué es lo que hay aquí, Mariela. ¿Esto es lo que da al río o no da al río? Creo que por aquí había... Hay un vaso. Creo que por aquí... Bueno, déjalo ahí. No lo toques, Mariela. Es que la gente también tira las cosas. Yo que creo, Mariela, me parece a mí que está por aquí el... Había un túnel, me parece. Mariela, por aquí, ¿eh? Para pasar a la desembocadura del río, ¿eh? Creo que estaba por aquí. No sé por dónde, ¿eh? Allí hay algo. Allí, allí en el fondo está, Mariela. Allí, allí. Cuidado, ¿eh? Cuidado, no te arrimes, ¿eh? Espérate, espérate. Pero que hay una reja. Sí, sí, pero... Ah, ¿está cerrada? A ver. Es un pozo. ¡Guau! Mariela, qué profundidad tiene. Es un pozo. ¡Guau! Bueno, chicos, pues nosotros pensábamos de pasar por aquí, Mariela. Vamos a tener que dar la vuelta, ¿eh? ¿Qué tienes? Cuidado, cuidado, cuidado. No tienes nada. Cuidado que te puedes caer, Mariela, ahí, ¿eh? Vamos a subir aquí arriba. Mariela, ¿por ahí arriba? A ver. Bueno, Mariela, ¿por aquí puedes? Espérate. Espérate. No, no. Con cuidado. Pasa. Pasa, cuidado, chica. Pasa. Guau. Bueno, Mariela, espérate, cuidado, ¿eh? Despacio, despacio. Cuidado, Mariela. Voy a saltar yo, ¿eh? Ven, teme esto. Teme esto. Témelo ahí. Voy. Vale. ¡Guau, papá! ¡Guau! Impresionante, Mariela. Creo que está ahí abajo, ¿eh? Lo que yo te decía, ¿eh? Mira lo que hay allí. A ver, a ver, ¿qué es lo que hay allí? Cuidado, ¿eh? Esta es la casa abandonada, Mariela. Esta es la casa abandonada, ¿eh? Aquí se cae alguien y se mata. Pues sí, que verdad, ¿eh? Como si caiga alguien por ahí. Tenemos que seguir buscando, Mariela. Aquí no nos vamos a poder esconder. Va a venir por aquí la cabeza del cocodrilo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ahí abajo, Mariela. Vamos a intentar de bajar. A ver. Vamos a intentar de bajar. A ver si nos podemos ocultar por ahí, Mariela. No, no, no. ¿No? Que no podemos hacer pupa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Pues bajamos por ahí. Al río. Tenemos que buscar el río, Mariela. La desembocadura del río. Tenemos que buscarla. Por ahí. Venga. Y para allá. Vale, venga, vamos, vamos. Ah, me he pintado, papá. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, Mariela? Sí, Mariela. No nos podemos entretener mucho, ¿eh? ¿Qué te ha pasado ahora? A ver. Oh, mira. Mira dónde está el pincho. Uf. Vale, vale. Espérate, Mariela. Hay que darse prisa porque puede venir, ¿eh? En cualquier momento, ¿eh? No viene, no viene. Vamos, vamos, vamos. Mariela, mira, Mariela. Vente, vente. Mira, aquí en el fondo, Mariela. Esas son las que yo te decía. ¿La ves? Otra vez. Pero creo que tienen también. Vamos a acercarnos, Mariela. A ver si por allí podemos ir hacia la cueva donde yo te he dicho. Quedaba el río. Vamos, vamos. Cuidado, ¿eh? Despacio, Mariela. Guau. Guau, impresionante, Mariela. ¡Calera! Sí, sí, pero es que está encerrada. Queríamos entrar aquí para escondernos, Mariela. Aquí es donde nos queríamos esconder porque es que puede venir. En cualquier momento puede aparecer por aquí el cocodrilo, ¿eh? Porque no se ve más por esa escalera. Espérate, ven para adentro, Mariela. Está cerrado. ¡Ay! A ver. ¡Uf! No se puede. Cerrado. A ver la otra, Mariela. Vamos. A ver la otra. A ver la otra, chicos. ¡Uf! Esta es la terrorífica, Mariela. ¡Uf! También está cerrada, Mariela. ¡Vamos! Vamos, vamos para arriba. Vamos. Vamos a seguir continuando buscando, Mariela. A ver. Papá, voy a coger un palo. ¿Un palo, Mariela? ¿Para qué? Ten cuidado. ¿Para qué vas con un palo? ¡Guau! Impresionante, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué palo más alto, Mariela! ¡Uf! Bueno, pues venga, llévatelo, Mariela, por si aparece le das un palo, ¿no? Sí, le hago así. Mira. Sí, ya está. Vale. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos a continuar, vamos. ¡Uf! Ven, Mariela. Mariela, vamos a subir por aquí. Mariela, mira. Vamos a subir por aquí, ¿vale? A ver si podemos. ¿Ok? Ok. Venga, vamos. Agárrate allí. Despacio, por aquí, por aquí, Mariela. Vente, vente, vente. Por aquí. Ten cuidado con el palo, chica. ¡Uf! Llévalo tú, papá. Venga, yo lo llevo, yo lo llevo. Yo lo llevo, ¿vale? Venga, vamos. Bueno, chicos, estamos aquí. Venga, vamos despacio. Venga, dale para arriba. Vamos, Mariela. Cuidado, cuidado. Ya. Ahí vamos, ¿eh? Cuidado aquí, bien despacio, ¿eh? Venga, sigue. Pon las dos manos, Mariela. Venga, campeona. Vamos, campeona. Vamos. Venga, vamos. Ahí. Ahí. ¡Oh, oh, oh! Que me caigo, que me caigo. Que me caigo. Venga, vamos. Vamos, vamos. Despacio por ahí, Mariela. Sigue, sigue. Vamos, campeona. Vamos. Bueno, chicos, ya estamos llegando, ¿eh? Para el subir. Sí, agarra, agárrate ahí. Venga, agarra. Venga, vamos, Mariela. Y ya estamos arriba. Vamos, campeona. Sigue por ahí. Sigue. Venga, vamos, chicos. Bien, Mariela. Bien. Vamos. Y, ah. Bueno, ya hemos llegado. Va, yo voy a tocar el palo porque me pesa mucho. ¿Vas a tirar el palo, Mariela? Bueno, venga, tíralo. No pasa nada. Suéltalo. Uh. Está caído. Wow, se ha quedado ahí clavado, ¿eh, Mariela? Wow. Impresionante, ¿eh? Vamos a seguir, vamos. Con toda la fuerza que tengo se ha quedado ahí. Muy bien. Venga, vamos a seguir. Vamos. Bueno, Mariela. Mariela, mira. Ahí está el río, Mariela. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Por ahí, vamos. Cuidado, cuidado, Mariela. Cuidado. Cuidado. Vale, vale, vale. Vale. Esto repala mucho, Mariela. Wow. Están allí, lo estoy viendo. Están allí. Mariela, mira, mira, mira. Venga, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿Dónde está allí, Mariela? Sí. ¿Está detrás del arbusto? Sí. Mira, 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 mira. Oye. Es el cocodrilo. Mariela, que está ahí. Mariela, que está ahí. Tengo que correr. Voy por ellos. Voy, 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 voy. Mariela, que viene, corre. Vamos, vamos, Mariela, vamos. Que viene, que viene. Guau, que intriga, chicos. Bueno, pues ya sabes, en el próximo video lo descubriremos. Ahora te dejo con los saludos. Recuerda dejar en los comentarios tu nombre, ¿vale? Si quieres que te saludemos. Guau. Bueno, Mariela, pues ya estamos aquí. Llegó la hora de los saludos. Un saludo a Camila y a Martina. Bueno, pues yo mando muchos saludos para la Pro93. Y Miriam, saludos para ti. Ya sabéis, chicos, deja en los comentarios si quieres que te saludemos para el próximo video. Adiós. Mariela, que pasará en el próximo video que nos perseguían con el cocodrilo, ¿eh? Y si rara con esa cabeza de cocodrilo. Adiós. Os quiero un montón eso. Adiós. Adiós. Adiós.